La siete y diez, viene el galeón, levanta velas pronto el escuadrón. Sin triste ron, un papiro y cien, suspiros contra la depresión. Será mejor que pienses bien, antes de darme una contestación. Que sin timón, quiero ser pez, las tres primeras letras de tu pezón. Desde que no veo ya tu cara, me he convertido en pirata en los mares del recuerdo. Voy a la deriva libre, sin freno. Desde que el olvido no me ampara, que la muerte está tan clara, que hace días que no duermo. Puede que a estas alturas, te siga echando de menos. Y buscarte y deseo de empujarte de lo ajeno, con aire de amor bariñero. Que vive en mitad de la torpeza cuando le sobran los miedos. Si tierra ven, viento a favor, por favor lo vento contra el espigón. He mojado mi sed y he quemado el calor, que nunca la olvido, no se me olvidó. Desde que patrullo, barretices, que escamullo, cicatrices, que felices lo murmullo. El viento quiere, es que dice, si es tuyo. Desde que chapoteo en los charcos, que el mareo de este barco en la cura y el veneno. Por culpa de tu cintura, te sigo echando de menos sin buscarte. No hay más obra de arte que tus senos, por eso los piratas buenos. Se juegan las estrellas, las luna y las botellas por tus besos. Puede que a estas alturas te siga echando. De menos sin buscarte y deseos de pulsarte de lo ajeno, con aire de amor marinero. Que vive en mitad de la torpeza cuando le sobran los miedos. Los miedos. ¡Chupita! ¡Aire! ¡Chupita!